Música Parece que este amor va declinando Como el sol en el atardecer Recuerdo las promesas que hicimos Triste hoy veo paridecer ¿Por qué nos platicamos seriamente? Tratando de encontrar la solución No somos ni a los niños que pelean Tratemos de buscar felicidad Música Parece que este amor va declinando Como el sol en el atardecer Recuerdo las promesas que hicimos Triste hoy veo paridecer ¿Por qué nos platicamos seriamente? Tratando de encontrar la solución No somos ni a los niños que pelean Tratemos de buscar felicidad Música 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 Música